Para nosotros también es una ventaja muy grande poder tener la gente de la ANSES aquí porque la verdad que hay muchas dudas, se presentan muchas dudas porque los casos por supuesto son muy particulares de los chicos y los estudiantes que vienen a inscribirse a través de esta propuesta. Se ha invitado a participar a representantes de las distintas facultades, de las secretarías y también de la Federación Universitaria. De la Federación Universitaria está el área de comunicación académica de nuestra secretaría como decía recién los jefes de registro de alumnos que son los que administran el espacio, el lugar donde el estudiante llega por primera vez a inscribirse, donde se los solicitan los datos y él va a solicitar la certificación de la universidad para poder completar este trámite y también los secretarios académicos que son quienes gestionan desde el punto de vista institucional la organización académica de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad. Pero por otro lado, también yo quisiera dejar claro que me parece que es importante, nosotros tenemos algunas propuestas para hacerle al ANSES, en el sentido que bueno, desde la secretaría académica y en el área donde está a cargo la subsecretaria Sandra Ortiz, hay una propuesta de unos cursos de capacitación que tienen que ver con arte y oficios para jóvenes que están excluidos del sistema educativo formal y que queremos ver si existe la posibilidad de que se consideren dentro del programa como un tipo de formación para que entren dentro de esta administración del PROGRESAR.